Vámonos Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi calma Porque tenga que romper mi sentimiento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi calma Y que tenga que llorar por un momento Y ver quebrar mi corazón al despedirme Estoy dispuesto a pasar un limpio y no vivirlo por ti Si no te interesa Si solo hay uno que todo lo entera Ese es lo que no Mientras que el otro con otro se quede Tendrá que ser pelas Si solo hay uno que siempre queda Ese es lo que es uno Mientras que el otro se quede en sus pelas En mi cabeza y el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi calma En mi cabeza y el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi calma ¡Vámonos! 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 Defin поэтому los deportivos Y de mi cabeza y elчик ¡Vámonos! ¡Y en su baño, DANCAC salts min occasion Y en su baño ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.